Yo sé que me dejaste Desde que me dejaste La ventanita del amor se me cerró Desde que me dejaste No hago más nada que extrañarte corazón Tengo el alma en pedazos Ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte Es como una condena Tengo el alma en pedazos Ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte Es como una condena Tengo el alma en pedazos 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 Ya no aguanto esta pena Tengo el alma en pedazos 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 Desde que me dejaste, la ventanita del amor se me cerró, desde que me dejaste, las arzucenas han perdido su color, desde que me dejaste, la ventanita del amor se me cerró, desde que me dejaste, no hago más ni nada que extrañarte el corazón. En nueve mil pedazos, ya no aguanto esta pena, tanto tiempo sin verte, es como una condena, en nueve mil pedazos, ya no aguanto esta pena, tanto tiempo sin verte, es como una condena. En nueve mil pedazos, ya no aguanto esta pena, tanto tiempo sin verte, es como una condena, en nueve mil pedazos, ya no aguanto esta pena, tanto tiempo sin verte, es como una condena. En nueve mil pedazos, ya no aguanto esta pena, tanto tiempo sin verte, es como una condena. En nueve mil pedazos, ya no aguanto esta pena, tanto tiempo sin verte, es como una condena. En nueve mil pedazos, ya no aguanto esta pena, tanto tiempo sin verte, es como una condena. En nueve mil pedazos, ya no aguanto esta pena. En nueve mil pedazos, ya no aguanto esta pena. En nueve mil pedazos, ya no aguanto esta pena, tanto tiempo sin verte, es como una condena.